La verdad que quería hablar de este encuentro cuando tuviera la foto con Máximo, que no la podía conseguir. Le agradezco a Jorge Romero, el campo de la provincia de Buenos Aires, que me la consiguió y me la mandó. Vuelvo a repetir lo que digo habitualmente y lo que vivo y lo que pienso. Es un orgullo ser un militante guisnerista y la verdad que es un orgullo haberlo conocido personalmente a Máximo. Realmente un joven muy, muy capaz, pero muy, muy capaz. Me cayó muy bien, muy sencillo. ¿Cómo la gente va armando a veces una imagen falsa? Nosotros no, los militantes no, yo ya sabía, porque lo había escuchado, no personalmente, pero va armando una imagen falsa y va estigmatizando. ¿Cómo lo quisieron estigmatizar? ¿Cómo lo golpearon por ser quien era? ¿Cómo todos nos querían hacerle creer a la gente que lo único que podía era jugar en una computadora, que también se puede jugar en una computadora? La verdad que le digo a todos mis seguidores y a todos los guisneristas que realmente me sentí muy bien en una reunión en la cual nosotros no nos queremos pelear por nadie, pero no vamos a bajar las banderas de nuestra ideología, de nuestros logros, del logro del pueblo, del avance con Néstor y Cristina durante estos 12 años y viendo las cosas que están pasando en este corto tiempo de Candiemos, corto pero terrible, se agiganta la figura de Néstor, se agiganta la figura de Cristina y de todo lo que nos hicieron vivir y de todo lo que pusieron por el pueblo argentino. Y así que esto nos llama, y lo llamo a todos mis militantes, sobre todo de la ciudad de Pehuajó, a redoblar el esfuerzo, a seguir trabajando por y para la gente y a no bajar jamás nuestras banderas, a decir lo que pensamos, que no nos bajen nuestras banderas, porque veo que hay compañeros bajando las banderas y cogobernando. Mantengamos la institucionalidad, pero no cogobernemos. Digamos lo que está pasando, digamos lo de lo de DNU, la vergüenza de los DNU, los jueces de la corte, los acuerdos que se están haciendo con algunos sectores, los fondos buitres, el aumento terrible que va a haber en Pehuajó y en toda la nación. Por ejemplo, un ciudadano de Pehuajó que está pagando en este momento 600 pesos de luz por mes, en abril a usted, ciudadano de Pehuajó, le va a llegar una factura de 1.320 pesos. Digamos, ¿por qué fue el arreglo con las mineras? ¿Cuál es el justificativo de sacar las retenciones a las mineras? ¿Por qué en un lugar tan cercano, en un lugar provincial como Villa Sauce? ¿Por qué intervino la policía de la provincia de La Pampa en forma vergonzosa, golpeó a vecinos? ¿En forma vergonzosa nos abrió el camino del meridiano? Que en este momento, viernes, estoy grabando este mensaje, viernes a las 8 de la noche, todavía no se ha cerrado, cuando el compromiso del secretario de Obras de la provincia de Buenos Aires, el señor Zenón, dicho a diputados provinciales, en los algunos había de cambiemos, que se están haciendo los disimulados, el compromiso era cerrar inmediatamente. Digamos porque hubo represión de una provincia dentro de otra, y que nadie protesta, que están todos los intendentes callados, que nos vamos a inundar, que nadie nos defiende, que tenemos que luchar por nuestros derechos como provincia, que tenemos que ponernos de acuerdo, pero que no nos podemos dejar ingresar a policía de La Pampa con un matón que era del CNU en su juventud, como es tierno, avalado por el gobernador, porque la culpa la tiene también el gobernador, y que nuestra provincia ni siquiera ha respondido a la agresión terrible de la policía pampeana a los vecinos de Villa Sauce. Digamos, miles de cosas, digamos por qué sigue presa Milagro Sala, por qué han criminalizado un reclamo de Milagro, por qué nos quieren hacer creer, y le están haciendo creer a la gente que todo el kirchnerismo es corrupto. Le voy a dar un ejemplo. El primero, el primero en ir a Comodoro Pi fui yo. Me mandaron a Comodoro Pi por una falsa denuncia que me han hecho. Diputados de Cambiemos han participado en esto, han colmeado un policía, me hicieron una operación en la tecla, pero esto qué nos dice. No, esto no nos va a hacer parar, esto nos va a hacer seguir por más, porque nosotros tenemos la ideología intacta, nosotros tenemos el ejemplo de Néstor y Cristina, y nosotros vamos a seguir dando la lucha que tenemos que dar por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, por nuestra gente. La verdad que no solo es un orgullo ser un militante kirchnerista, es un orgullo haber compartido un espacio máximo kirchner con vos. Me quedé muy bien de conocerte, de ver lo capaz que sos, de ver lo sencillo que sos, y de ver el futuro político que tenés, realmente es muy esperanzador. A todos los peguajenses, a todos los peguajenses le digo que nosotros vamos a defender, que voy a defender nuestro pueblo de la inundación que se puede llegar a venir si la irresponsabilidad de la provincia de La Pampa, la irresponsabilidad de la provincia del acuerdo y la inoperancia de la provincia de Buenos Aires sigue con las cosas como está. Quédense tranquilos, que este intendente va a estar a la altura de las circunstancias.